Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo Forbite Aquí estamos con el Forbite numero 26 chicos El cual se encuentra en una isla de hielo Vale, pues tenemos que venir aquí al de Huela Tenemos que venir a esta esla chicos Y tenemos que ponernos la skin que vengo ahora mismo Vale, la skin que tengo ahora mismo puesta Se la tienen que poner antes de entrar para poder coger el Forbite chicos Y nada, tenemos que venir a la casita que esta aquí vale Entramos por esta casita chicos Y tenemos el Forbite numero 26 aquí Acesible con el traje Yonesi del bunker Cerca de un bunker nevado Vale, cogemos el Forbite numero 26 chicos Y nada, recuerden se tienen que poner esta skin vale La de Yonesi vale Nada, nos vemos en el siguiente video chicos Si lo encontraron con mi video denle a like y ponganme un comentario Y no olviden de suscribirse Y bueno